Hola mi gente querida de Radio Chimos, soy Matías Ferreira y los quiero invitar a que escuchen mi nuevo sencillo Solos para que lo escuchen, para que lo bailen, para que lo gocen en esta cuarentena con toda energía que los va a hacer disfrutar muchísimo y por supuesto que sigan todas las novedades de Radio Chimos que tienen la mejor música para todos ustedes, les mando un fuerte abrazo, un beso grande y no se olviden de pedir mi canción Solos, los amo. Solos vamos a bailar, mamá ya no estás sola estoy acá, ya, ya, que por la cintura llegue a tocar tu ombligo, que de malo tiene, pégate conmigo, Matías Ferreira estoy de vuelta.